Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristel Martínez y estoy con el manager del equipo de Celaga Central, Eveli Jarkin. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, es lo importante. ¿Qué tal? Felicidades por la victoria de ayer. Muchas gracias. ¿Dividieron honores con Río? Sí, la verdad es que venimos a tratar de hacerlo mejor. Los muchachos vienen con buen entusiasmo y esperar dar lo mejor cada día que salimos al terreno de juego. ¿En esta temporada de clinicio en quién has estado trabajando? ¿Más en el picheo o en el bateo? Bueno, la verdad es que ahora me han tocado los dos roles porque desde que se fue el otro manager me tocó asumir el cargo de manager y me quedé también con los lanzadores tratando de ayudar en lo que más podemos ahí en el equipo. Así es. Cuando usted viene a enfrentarse a un equipo, no con ya experiencia, por ejemplo, como Rivas y se ha enfrentado muchísimo a otro equipo, ¿qué es la primera, la característica principal o el principal enfoque que tienen a la hora de jugar? Bueno, no es normal, como todos los equipos. Aquí todos los equipos ganan y pierden. Los toca jugar con buenos equipos, con otros que están más al alcance de nosotros, pero siempre tratamos de dar lo mejor en el terreno de juego. Hemos visto un equipo de salada central muy competitivo. Imagínense, le han ganado juego a equipos de nombre, digamos. Pero hemos visto que igual los muchachos han tenido muchísima experiencia. Usted tiene experiencia y juventud. ¿Cómo ha sabido combinarlo? De igual manera, pues los muchachos siempre han salido a dar lo mejor a ellos al terreno de juego. Ya somos un equipo competitivo. No lo digo yo, lo dicen los números, que siempre hemos estado luchando contra todos los equipos. Y los muchachos, pues la verdad, han puesto mucho interés. Se ha mantenido la disciplina, que es lo muy importante dentro del club. Y esto es lo que los ha llevado a ser más competitivos en la liga. Así es que esperamos otros dos juegos el día de hoy. Bueno, como le decía, nosotros siempre salimos con la mente positiva al terreno de juego, a tratar de dar lo mejor. Y cuando caiga el último hago, va a haber un ganador. Ahí se dice. Así es, le deseamos todo lo mejor y esperamos que no sea la última entrevista que nos brinda la página. Claro, con mucho gusto y siempre deseándoles suerte y éxito a ustedes en su labor. Gracias. Amén.